Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderemos cómo instalar Drupal 8 en Windows En este caso veremos cómo instalar en Windows 8 Que muy probablemente te pueda servir para Windows 8, 8.1 y Windows 10 Lo primero que tenemos que hacer es descargar el software Akia Dev Desktop 2 Accesamos el sitio akia.com slash downloads Donde descargaremos el software que nos va a permitir tener nuestro entorno de desarrollo local Hacemos clic en el caso para Windows Internet Explorer nos pregunta si quieres ejecutar o guardar, en nuestro caso es guardar Aquí vemos cómo se está descargando Una vez lo tienes descargado, le haces doble clic en el archivo de instalación Windows nos pregunta si vamos a permitir que este programa haga cambios en nuestro sistema Simplemente vamos a darle que sí Akia Dev Desktop está ejecutando su programa de instalación Vamos a iniciar dando a Next, luego nos pregunta si queremos instalar XMail Server Que nos va a permitir enviar emails a nuestros clientes Podría ser útil para nosotros esta opción Akia Dev Desktop nos hace práctico instalar todas estas aplicaciones Apache, MySQL, PHP, PHP, MyAdmin Por lo que en este curso hemos preferido a utilizar Dev Desktop para que ya no se instale Este automáticamente y no se extiende el proceso de instalación Vamos a Next, Next Aquí nos dice dónde va a instalar los servidores Aquí dónde va a instalar nuestros sitios Nos pregunta qué puertos vamos a utilizar Generalmente las páginas trabajan con el puerto 80 Si tú no trabajas con ningún otro sistema y no tienes instalado ningún otro servidor Que no esté utilizando el puerto 80 Yo recomiendo simplemente poner el puerto 80 Lo mismo para HTTPS Pues simplemente dejar 443 Que son los estándares para que funcione más claro el dominio Y se vea más claro y no tengamos que poner nuestro dominio dos puntos de forma local Ahora si tienes ya otro servicio utilizando el puerto 80 Es mejor pongas 80, 81, 8, 8, 8, 8 Cualquier número de el 2 al 65,535 En nuestro caso dejaremos el 80 para que visualmente sea mejor El puerto de MySQL podemos dejar el estándar Aquí nos dice el informe de qué es lo que va a instalar y dónde Le damos a Next Ya está listo para instalar Le damos a Next Aquí está concluyendo la instalación de los archivos necesarios para ejecutarse Nos dice que puede tardar algunos minutos Aquí ha concluido su instalación Si tenemos este check seleccionado al hacer clic en Finish se ejecutará Aquí se encuentra ejecutando La opción que vamos a utilizar en este curso es la primera Aquí nos muestra varias distribuciones de Drupal Que están personalizadas para distintas actividades La que nosotros vamos a utilizar es Drupal 8 Vamos a Instal Aquí nosotros vamos a seleccionar la carpeta Donde se instalará nuestro nuevo sitio que será Super Noticias Y nuestra nuestro nombre local para el sitio con el que se va a mostrar aquí en esta lista Entonces será también Super Noticias Y vemos cómo se ha autorrellenado Super Noticias.dd Que es el dominio que nos ofrece Drupal Akia para funcionar localmente Esto no será accesible desde internet Simplemente es un entorno de desarrollo local para que podamos nosotros ver cómo funcionaría el sitio En nuestro computador Aquí en la versión La última que nos ofrece aquí 5.5.30 Que es necesario para funcionar Drupal Siempre que vayamos a utilizar un hosting Debemos buscar que tenga al menos 5.5.9 Que es lo que nos dice la documentación de Drupal Para que funcione bien Drupal 8 En la opción de crear o importar una base de datos Simplemente dejamos en crear nueva base de datos Y el nombre en este caso dejaremos Super Noticias Ustedes pueden poner el proyecto según vayan creando No es simplemente un ejemplo que se llama Super Noticias Le damos a Finish Aquí va a descargar y extraer los archivos de Drupal Que nosotros también podríamos ir a la página Drupal.org Descargar, descomprimir nuestro computador Copiarla en la carpeta adecuada Pero en este caso Akia Dev Desktop hace esto por nosotros Una vez Akia Dev Desktop 2 haya creado nuestro sitio Super Noticias.DD Que todos los sitios que creemos están listados aquí De hecho queremos añadir otro Simplemente hacemos clic en el más En este caso haremos clic en Super Noticias.DD Tenemos aquí el enlace Akia Dev Desktop ha descargado y extraído los archivos de instalación de Drupal He instalado todos los servidores necesarios para correr Drupal Ahora simplemente nos queda instalar Drupal Seleccionamos el idioma En este caso ya está seleccionado español Le damos a Save y Contiene A partir de ahora la instalación será en español Y muchas características de nuestra aplicación estarán ya preconfiguradas en español Drupal nos dice que seleccionemos la base de datos que vamos a utilizar Akia Dev Desktop nos ha preconfigurado todo esto Para que no tengamos que crear una base de datos con MySQL En este caso utilizando PHP MyAdmin Pero usuarios avanzados podrían crear su propia base de datos con su usuario Con su contraseña Entonces en este caso ingresan esta información aquí Como estamos enfocándonos más en Drupal Simplemente dejaremos las opciones por defecto Le damos a Guardar y Continuar Drupal está instalando los modos básicos Para que funcione la versión 8 Finalmente nuestro sitio en Drupal 8 está instalado Simplemente debemos ingresar algunas informaciones Como el nombre del sitio web Será Super Noticias Nuestro correo Que nos servirá para recibir mensajes de nuestros clientes Nuestra cuenta de mantenimiento del sitio En este caso será la editorial Una contesina sencilla de recordar Mas no fácil de que pueda ser adivinada Volvemos a reescribir la contraseña Aquí nos da una sugerencia de que podría ser de al menos 12 caracteres Con solamente una prueba Definimos nuestro país, nuestra zona horaria Le damos a Guardar y Continuar Felicidades, usted ha instalado Drupal Aquí podemos ver una versión muy básica De lo que puede ser una página creada en Drupal Pero ya en sí, de inicio Nos da muchas opciones Como es el menú principal Nuestro título, el logo Aquí será donde aparecerán los mensajes para el usuario Un buscador Aquí aparecerán los artículos creados Y ya un link para contacto Para que los clientes puedan entrar en contacto con nosotros Aquí también tenemos el menú de Drupal Que solo nos aparecerá a nosotros Que estamos logueados Y si hacemos clic en Administrar Podemos ver que se esconde o aparece el menú De hecho lo que quería hacer Eso Entonces vemos que cuando la ventana está minimizada También aparece una versión para móvil Entonces donde aparece todo lo que nosotros necesitamos para organizar nuestro sitio Todo lo que necesitamos configurar de nuestro sitio Como cambiar secciones Que aparezcan en un otro sitio Que nos aparezcan contenidos relevantes Filtros Listas de contenido En fin Todo lo que nosotros vamos a necesitar para crear este sitio Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.